Yo no quiero tanta alegría para olvidarme de tu amor No quiero tanta melancolía para negarte, oh Salvador No quiero menos, no quiero más, sino que sea tu voluntad Dame lo justo, no me des más, y que se haga tu voluntad Dame la fuerza del día a día, y en nuestra mesa danos tu pan Del obtenido en la jornada, nuestras manos devolverán No quiero menos, no quiero más, sino que sea tu voluntad Dame lo justo, no me des más, y que se haga tu voluntad Llena mi vida de tus bondades, y en las pruebas danos tu paz Dame esperanza cada mañana, que cada día tenga su afán No quiero menos, no quiero más, sino que sea tu voluntad Dame lo justo, no me des más, y que se haga tu voluntad Dame la fuerza del día a día, que sea tu voluntad Dame lo justo, no me des más, y que se haga tu voluntad Gracias.